Se que aquí no te puedo tocar En la distancia Te vas y sin mirar atrás Te sigo sin dudar Hoy no puedo ya respirar Solo en la penumbra Bisionero De la noche Nunca pensé caer así No sé si cambiará Pero hasta hoy Nada se podrá salvar Tu salió bien Oh mi piel Tu saliva me sangra Tus labios vienen Oh mi piel Tu saliva me sangra Tu saliva me sangra Tu saliva me sangra Tus labios vienen Oh mi piel Tu saliva me sangra Tu saliva me sangra Eso Gracias por ver el video.